... Volvemos a hacer contacto en directo con Andrés Solís que se encuentra por supuesto en Juan Pinto Durán... ...donde Marcelo Dielsa acaba de llegar y dará inicio de inmediato... ...y supuestamente a las 8 de la tarde a la conferencia de prensa que... ...digo si dirá finalmente si continúa al mando de La Roja o no. Nos vamos con Andrés. Así es, Macalena, Marcelo Dielsa acaba de hacer su entrada al podio que se armó. Está tomando un escrito y se va a disponer a leerlo, escuchamos. Quiero decir que decidí renunciar a mi puesto de entrenador de la selección chilena de fútbol. Voy a cumplir con los requisitos que exige el contrato que me diga la NFP para hacer efectiva la renuncia. El segundo punto es que deseo explicar por qué lo hago y justificar algunas situaciones y realidades que se dieron en estos últimos días. Quiero evitar calificaciones. Solo deseo describir los hechos, si es posible, de manera breve y afirmar que lo que digo es cierto. Algunas acciones que voy a relatar las presencié yo, sobre otras cuento con la autorización... ...de quienes las presenciaron y me permitieron que las comente, que las divulgue. El primer tema que quisiera aclarar es por qué se extendió la respuesta, por qué se postergó la resolución de este tema. Yo sé que eso agotó a la gente que estaba interesada en el tema, me sentí muy incómodo por eso, pero quiero que sepan cómo se dieron las cosas. Yo había dicho el día previo a las elecciones del 4 de noviembre que iba a finalizar mi trabajo cuando Harold Maynickles y su directorio dejaran de ejercer el gobierno de la ANFP. Eso fue hasta el día 15 de enero, había un partido el 22 de enero ante Estados Unidos, Harold me dijo que si yo podía asumir ese compromiso... ...que había hablado con las nuevas autoridades y que estaban de acuerdo que lo hicieran. ...por lo cual tuve que... y aparte lo hice de muy buena gana, trabajé hasta ese partido del 22 de enero. A mi regreso acepté una reunión que me propuso Sergio Hallway, que fue el jueves 27 de enero. Yo entendí que no debía rechazarla y que correspondía a que lo escucharan. Consideré también una carta que él me envió en la que me indicaba su intención de generar confianza. Esa reunión se produjo, él aceptó mi contrato, cada una de las cláusulas de mi contrato, me expresó eso. Me informó sobre la intención que tenía de crear una comisión de selecciones, indicándome que necesitaba tiempo para concretar la idea. Eso pasó el día jueves. Me informó que me iba a responder el jueves, el miércoles siguientes. Es decir, pasó el jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, y me dijo que ese día me iba a dar la respuesta de las gestiones que iba a hacer para formar la comisión de selecciones que deseaba crear. El día martes, antes del miércoles en que iba a darme la respuesta, anunció lo del límite autoimpuesto. El miércoles me dijo en una reunión que duró tres minutos, que lo de la comisión no era posible, y en ese momento yo le dije que si tomaba alguna decisión, la NFP iba a ser informada. Yo me quedé el miércoles esperando que hiciera público lo del ultimátum para entender, para observar qué efecto contenía el emplazamiento que había anunciado. Hasta ese día miércoles trabajé normalmente, vinculado con el juvenil, ver los partidos, los seguimientos de los jugadores, la Copa América, estuvimos viendo cosas de la Copa América, del partido de Portugal, del partido de Australia, el partido de Chile, Colo-Colo, y el jueves tomé la decisión que hoy le estoy anunciando. Yo creo, estoy seguro, de que el tiempo que transcurrió no tuvo nada que ver con mi participación, con mi intervención. Insisto, el jueves del pasado lo vi por primera vez, me dijo lo de la comisión que quería crear, después me hizo saber que la respuesta la iba a tener el miércoles, este miércoles pasado, y el miércoles me comentó que había fracasado lo de la comisión que él quería crear, y el jueves tomé la decisión, esperé, insisto, lo del emplazamiento para conocer el efecto, el jueves tomé la decisión y hoy la anuncié. Yo coincido y lamento lo de la telenovela y los capítulos, y el hastío y el cansancio, pero sinceramente yo no me siento responsable de eso. Respecto del tema de la comisión de selección nacional con Harold Maynick, también quiero hacer una breve, muy breve explicación. El jueves que lo vi por primera vez a Sergio Hallway, me dijo que él deseaba, primero, me propuso la idea de crear una comisión de selección en la que intervendría Harold Maynick, y él como dos únicos integrantes. Yo jamás le puse ninguna condición, me limité a escucharla, después de hacerme el relato de su intención, me preguntó si yo estaba de acuerdo, y le dije, mire, yo no le puedo contestar sobre una opción que no es concreta. Usted me dice que tiene la intención y que para concretar la intención necesita hablar con Harold. Yo no voy a ni impulsar ni desacreditar la posibilidad. Si usted cree que tiene que hacerlo, hágalo, cuando tenga la respuesta, me dice, y si la respuesta es concreta, yo le doy mi punto de vista. Me dijo que la respuesta me la iba a dar el miércoles 2 de febrero a las 11 de la mañana. Después, en el curso de los días, me propuso sustituir a Jorge Contador por Harold Maynick, porque era una figura más fácil de imponer. Hay una persona que apareció muchas veces en estos días, que es el jefe de prensa, que se llama Reyes, el señor Reyes, que también opinó que el presidente se había equivocado al elegir a Harold para esa comisión, y que sería mejor que fuera Jorge Contador la persona que asumiera ese rol, porque era más fácil, menos irritante para el gobierno actual o para quienes ganaron la elección. Bueno, el miércoles pasado, en esa reunión que duró 15 minutos, pero que en realidad duró 3, él vino y me dijo que no tenía piso político para tomar la decisión de hacer la comisión con Harold, y que yo escuché, dije, que bueno. Después, el partido del 9 de febrero, que es otro tema que también quiero aclarar. Cuando me consultó cuál era mi posición respecto del partido del 9 de febrero, le contesté que decidiera lo que él creyera que fuera lo mejor. Él ya sabía que yo estaba con obligación contractual de dirigir, porque no había renunciado y porque en caso de que lo hiciera, tenía la obligación de avisarlo con 30 días de anticipación. Él me dijo que deseaba concretar el encuentro para de ese modo disponer de más tiempo para allanar el camino con los curves y lograr el acuerdo final con Harold Maynickles. Eso fue todo lo que yo supe del partido. Digo esto porque también se me describe como el responsable de que el partido no se hizo y que soy plausible de haber incumplido el contrato o que generé perjuicios por no sé qué cantidad de dinero. Y los hechos fueron exactamente como los relatos. Me consultaron una sola vez, dije que la decisión la tomara el presidente y el presidente sabía que yo tenía que dirigir el partido, como lo había hecho con Estados Unidos. Y que aparte que tenía 30 días, en caso de que yo renunciara, tenía 30 días de obligación posterior a la renuncia que me obligan a... No es que me obligan, lo hubiera hecho también sin ningún problema. Después quiero explicar por qué decidí renunciar. El motivo por el cual yo decidí renunciar fue por la forma de proceder y los recursos que utilizó para resolver las situaciones que sucedieron durante la semana que comenzó el jueves pasado, el jueves 27 de enero, y que terminó hoy. Sergio Jardín actuó para que yo entendiera que no debía confiar en él. Yo el día que nos vimos el jueves por primera vez le dije, mire, yo no lo conozco y estos días en que seguramente, por lo que usted me dice, vamos a tener que interactuar, necesariamente voy a observar cómo usted procede, del mismo modo que usted imagino que observará cómo procedo yo, usted tiene más ventaja respecto de mí porque yo tengo una actividad pública más densa, entonces usted sabe de mí más de lo que yo sé de usted, pero bueno, en estos días interactuaremos y veremos. Yo me acuerdo, tengo una carta que él me dio donde me propone generar confianza, trabajar en un mismo sentido, ¿no? Pero lo que pasó me hacen entender que la intención era que yo no confiara en él. Digo los hechos sustanciales. Hizo que llegara a los medios de prensa información diferente a la real. Eso es exactamente así. Lo de la comisión de selecciones, Harold Magnico, el nuevo contador, que fue descrito a la prensa de manera distinta como fue. El partido amistoso con Paraguay, que fue descrito a la prensa de manera distinta como fue. Haber dicho que yo puse condiciones, yo nunca, no negocié, no propuse, no solicité condiciones nuevas, solo escuché. La difusión segmentada de mi contrato, lo de los 4 millones diarios, que es cierto, entre otras cosas estoy renunciando a ese contrato. Dar esa información no fue parte de un programa de transparencia donde le contábamos a la sociedad de qué vivimos cada uno de nosotros, cuáles son nuestros ingresos. Fue solamente decir la parte de mi contrato que más puede evitar aquellos que viven de los sueldos que gana la mayoría de la gente en todos los países del mundo, ¿no? Yo siempre dije que ganar lo que gano genera pudor. Sin embargo, es lo que puedo ganar y lo que pagan por lo que yo hago. Si eso es exagerado, sí, exageradísimo. Tan exagerado como breve lo que gana la gente. También dijo que yo aspiraba a que me echaran para ser indemnizado. Que yo quedé retardando mi respuesta para ver si los irritaba, irritaba la actual comisión de manera tal que me despidieran y me pagaran 12 millones de dólares o 15. En definitiva, deformó la realidad para disponer al público en contra mío. Este fue un procedimiento organizado. El que lo ejecutó, el que lo comandó, el jefe de prensa, el señor Jorge Reyes, que es de profesión periodista. Fue él quien malinformó a la tercera en los últimos días. El objetivo fue desgastar mi imagen pública, engañar a través de los medios de comunicación y predisponer...